Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tip rápido de KeyShot 10. Soy Mariel de Aufiero Informática y en esta ocasión les voy a enseñar un tip para que sus renders se vean más realistas, que es la iluminación del tercer tipo que se usa en los renders, que es la que ilumina a las sombras y les da un poco de color a las sombras de nuestra escena. Entonces, para agregarla, me voy a ir a la parte de editar, agregar luz y voy a agregar un spotlight. Este spotlight lo voy a mover y lo voy a ajustar para que ilumine de manera lateral a las sombras que yo tengo en mi silla. Lo voy a hacer muy abierto y lo voy a hacer muy poco potente. Lo voy a rotar un poco más. Perfecto. Les recomiendo que este tipo de luz sea el contrario de su luz principal. Por ejemplo, la luz principal de mi escena es cálida. Entonces, el color de luz que va a tener mi fuente de iluminación va a ser blanco. Esto le va a dar un juego de luces interesante a mi escena y además va a resaltar mis sombras. Les recomiendo que prueben usar este tipo de iluminación en sus renders porque los va a hacer mucho más realistas y además les va a dar un juego diferente entre luces y sombras. Gracias por estar con nosotros. Soy Mariel de Ofier Informática y nos vemos a la próxima. Hasta luego.